El túnel de la Costanera Norte, entre el acceso La Concepción y la avenida Presidente Kennedy. Son cinco personas, bien digo, que resultaron atropelladas en un accidente de tránsito. Cinco trabajadores que estaban realizando labores de limpieza en el túnel de la Costanera Norte. Es en esos instantes donde un vehículo aparentemente habría querido adelantar a otro y es ahí cuando terminan chocando y por consecuencia mucha atención con las imágenes de las cámaras de seguridad porque es ahí donde se puede apreciar este accidente de tránsito. El vehículo de gran tonelaje que está apostado a un costado derecho es precisamente el que estaba realizando las señalicas que era de la... Y es el que ven ustedes más atrás, el que produce todo este accidente que terminan chocando estos otros dos vehículos que estaban en la parte superior y es el último, el que iba más arriba, que por la proyección del accidente termina atropellando a cinco trabajadores de Costanera Norte. Cuatro de ellos de nacionalidad haitiana y uno de ellos chileno, los cuales tuvieron que ser rápidamente trasladados hasta diversos centros asistenciales. Trece de ellos se encuentran con lesiones ledes, uno de ellos bajo riesgo vital y el otro que lamentablemente resultó con la amputación de sus piernas. Por lo mismo es que el video que les mostramos anteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público quien determinó que el vehículo que ustedes ven en pantalla que habría originado este accidente, el conductor de este vehículo quedó en calidad de detenido por su responsabilidad en dicho accidente y sumado a eso va a pasar a control de detención durante esta jornada en el Centro de Justicia. Cambiamos de información.